¡Largaron el premio! ¡Qué chistoso! Sale rápidamente a sala delantera el número 10, Lunatico Teco, saca ventaja sobre el site. Tipejo a dos cuerpos lo viene haciendo el 9, Faro, recorre los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el 10, Lunatico Teco acciona con el pescuezo de ventaja sobre el site. Tipejo a dos cuerpos viene avanzando el 9, Faro, más abierto corre el 14, Indy Runner, por dentro el 7, Marciano Guay. Gana terreno desde el fondo del número 5, Newsmaker, en mitad de codo. Con el número 10, Lunatico Teco mantiene ventaja sobre el site. Tipejo se arrima el 9, Faro, más abierto carga el 14, Indy Runner, la quinta posición para el 5, Newsmaker. Los participantes de la cuarta, Boca en el Codo, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, gana el tirón por dentro el site. Tipejo saca ventaja sobre el 10, Lunatico Teco, abierto el 9, Faro, más abierto el 14, Indy Runner. Por dentro se filtra el número 5, Newsmaker. Descuenta el site a los últimos 250 metros de carrera. El site, Tipejo como puntero mantiene ventaja sobre el 9, Faro. Desde el fondo lo viene haciendo el 5, Newsmaker. 100 metros finales, el 6 acciona con ventaja sobre el 9, que insiste en el final. Pocos metros por el disco, sigue la lucha en la vanguardia, abierto el 9, Faro. Saca ventaja sobre el site, Tipejo, y cruzaron el disco.